Bueno, acá estamos de regreso ya orillando el mediodía, 11 y 58 minutos tenemos en el reloj. Y ahora sí, tenemos el contacto con Miriam Manabela, lo hemos logrado, creo, así que la vamos a saludar. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos y por el esfuerzo ahí para que todo salga bien. No hay problema, buenos días a ustedes y para toda la telemedia. Bueno, perfecto. Bueno, Miriam es supervisora de la escuela secundaria, a nivel secundario en la región, le contamos al público. Y la idea era charlar para conocer cuáles son los cambios, cómo está la situación hoy con la escuela secundaria. Porque, bueno, sabemos que en el último tiempo hubo varias novedades, varias modificaciones. Creo que la mayoría de ellas a partir de la pandemia, y ahora que entramos en una normalidad, ¿cómo está la cuestión? Bueno, tenemos dos cuestiones. Bueno, una es la resolución 114, que establece condiciones para todas las escuelas. Y por otro lado, tenemos escuelas que son de avance continuo. Es una prueba piloto, que se está haciendo en la provincia de Santa Fe. De la región 139 participan ocho escuelas en esta prueba piloto. Y luego, bueno, la nueva normativa que introduce esta nueva normativa, y que supongo que para ellos es un poco el adjetivo de esta nota, es que cambia el régimen de promoción. Porque el régimen de promoción, a través de todas las escuelas que estaban saliendo en periodo de pandemia, habían flexibilizado la cantidad de espacios que los alumnos podían agregar de un año a otro. A partir de lo que sería fin del ciclo activo 2023, que se va a operar en febrero de 2024, y los alumnos, para poder promover, no pueden quedarle más de dos espacios previos. Como era, digamos, antes de la pandemia. Pero bueno, eso requiere que desde la escuela, donde estamos trabajando en ese sentido, estemos notificando a las familias, a los chicos, y trabajando con los profesores, para que realmente pueda darse esta distancia de la mejor manera, porque hay chicos con muchos espacios, debido a que, justamente por la proximidad que se había generado, este proyecto de las circulares que se había en los años anteriores, que permitía pasar con trayectos, y cada trayecto tenía un conjunto de espacios curriculares, eso significa que haya chicos con muchos espacios previos. Entonces, es fundamental que estemos trabajando en la escuela, en esta cuestión, que los chicos tomen conciencia, los papás acompañen, en esta cuestión de que hay que prepararse, que hay que presentar trabajo, porque sí cambian la forma del examen, no va a ser con el tribunal, sino con un trabajo y la distancia posterior de trabajo, pero que, bueno, se respetan los trabajos, se consulten a los profesores, y de la escuela se está observando también los canales, para que los chicos tengan mucho material, y para que ustedes estén trabajando, y además, se trata de una evaluación informativa. Así que decir esto, el docente no va a decir solo, está bien o está mal, sino que va a ir construyéndose los errores, para orientar en la corrección, hasta una nueva presentación, y así sucesivamente. Bien. Esto es más o menos uno de los grandes cambios, para las escuelas que no son de avance continuo, porque las escuelas que son de avance continuo, tienen otro resumen de transplante. Bien. ¿Y en esos casos cómo es? Y justamente tienen que ver con el avance continuo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en febrero del 2024, hay un consejo académico en cada una de las escuelas de avance continuo, evalúa la trayectoria del alumno, y determina que el alumno, a pesar de quedarlo en más de dos espacios, puede seguir avanzando. Y el que continúa avanzando, la escuela de avance continuo, tiene una determinada cantidad de horas, entre 14 y 42, dependiendo de la matrícula de la escuela, que están a cargo de profesores acompañantes de trayectoria, que se llama la figura, que durante el ciclo de activos siguientes, reclasean los contenidos que se abordan del año anterior. O sea, el alumno no recibe, continúa avanzando, si el consejo académico considera que, obviamente, esta trayectoria amerita, por ejemplo, se no puede ser una trayectoria nula. Eso se construye con los chicos dentro de la escuela, que el ciclo no va, y no tiene acceso al avance continuo. Pero sí, se ha tenido una trayectoria, que amerite, que, bueno, le quedaron más de tres materias, pero la trayectoria amerita que avance, va a continuar avanzando, o sea, no va a repetir, y va a recuperar, durante el próximo ciclo lectivo, los espacios adeudados del año anterior, con estos profesores, acompañantes de profesorias, y morar en institución, fuera del horario escolar. Miriam, estos cambios que contabas en el comienzo, sobre todo, tuvieron una instancia de consulta con los docentes, porque también, lo que veíamos años anteriores, cuando se dieron las modificaciones, era algún cuestionamiento de que no habían sido consultados, o que se habían resuelto un poco ahí a mitad de camino, entiendo que también por la urgencia, por lo que había representado la pandemia y demás, digo, ¿no? Pero, ¿se dio esa instancia? En el mes de Estrello, se envirió un borrador de documentos, que fue analizado por las escuelas, no por ahí con suficiente tiempo, pero sí fue, se llevó, se analizó, y las escuelas hicieron una corte, y se la recibieron, y bueno, y entieron su punto de vista, con respecto a, a diferentes aspectos de esta normativa. Bien, bien. Bueno, y esto, digamos, obviamente no tiene un carácter retroactivo, ya lo que pasó hacia atrás, ya está, digamos, todo a partir de este año. No, incluso todo lo que tiene, o sea, sí, por supuesto, pero, ¿cuál es la particularidad que se tiene, y que nos preocupa en la escuela, y por eso tanto, es fácil en comunicar, porque, como decía, puede haber alumnos, que tengan muchos espacios previos, y que esté regularizado antes de marzo de 2014. Ahí está, ahí está, bien. Bueno, así que, tendrán que acostumbrarse, los alumnos, acomodarse a esta nueva distancia, y también los docentes, todos reacomodándose, ¿no? Para tener en claro, cuáles son las exigencias. O sea, parecido que ya en quinto año, esto era la normalidad, digamos, pero está en cuarto, que vivió todo, que vivió de pandemia, es nuevo, por eso, es especial que reformar, que poner el conocimiento, porque significa, este, un cambio, al modo, en el que, en 2020, esta parte, nos vamos a manejar. Perfecto, perfecto, ahí está claro. Bueno, esperemos que, que rinda sus frutos, digamos, ¿no? Que este regreso, digamos, a esta instancia evaluatoria, pueda dar buen resultado, ¿no? Porque, también, digamos, todos los cambios que se dieron, generaron complicaciones, imagino que en el desarrollo habitual, desde el dictado de clases, que se tuvo que dar, ¿no? De manera remota, recuperar contenidos, cambiar la forma de evaluación, fue un gran desafío, para todos, ¿no? Dentro del siglo. Fueron muchísimos cambios. Claro. Realmente, no, este, vivió de años, muy intensos, en cuanto a, modificaciones, permanente, de los marcos de referencia, ¿no? Entonces, bueno, eso obligó a, a ir adaptándose a, a tener los más variados. Bueno, ahora tenemos, este, otro marco de referencia, otro marco normativo, y, bueno, importante, este, las escuelas de casa están trabajando, que la familia acompañe, que los chicos también se preparan, ¿no? Porque, este, este, es un trabajo de equipo. Sí, que me imagino que en esas instancias críticas, porque fue toda una cuestión crítica, por allí, la prioridad estaba en poder sostener a los chicos dentro de las aulas, ¿no? Que sigan su, que mantengan dentro de la institución, digo, ¿no? Y después tratar de que los contenidos también se vayan incorporando, pero, en esa instancia tan compleja, era, justamente, esa la primera necesidad. Y sí, sobre todo el año 2020 fue, sumamente complejo, porque, aproximadamente, yo en ese momento no estaba en, en la supervisión, pero, lo que estuve colectando después, un tercio de la matrícula que se asumía, a través de plazos por mil y demás, pero, había una gran cantidad de chicos que no, nos podíamos sostener. Algunos porque no podían, y otros porque no estaban atribados, y no querían, o no, no le hacían las cosas, pero, eso fue un poco de todo. Bien, bien. ¿Y eso se pudieron recuperar, en general? ¿Volvieron, digamos, con los años siguientes? Sí, hay, sí, en general, se sostiene la matrícula. Lo que vemos es que, por ahí, los chicos buenos de empezar, a veces no se sostienen durante el ciclo de estudio, o sea, este, en las preocupaciones de las escuelas, y un seguimiento que se está haciendo de la trayectoria, porque, bueno, introdujo esto de la 114, que es la normativa que les estaba comentando, la trayectoria como algo, en la historia única, completa, obligatoria, entonces, bueno, en esta cuestión de trabajar, se utiliza el nivel inicial, y termina el quinto año, o el estado de la escuela secundaria. O sea, esto que estoy documentando, en realidad, es como el marco de una normativa, que incluye, a los tres niveles de la educación obligatoria, y por lo tanto, el compromiso de cada uno de los niveles, de acompañar a los profesores, para que le demos el riesgo objetivo. En eso, bueno, hay, este, a veces, algunas dificultades, que nos vamos a encontrar, a veces, por falta de la relación de chicos, a veces, por dificultades para encontrarlos, porque se traslagan, porque no sabemos, en la dirección, pero bueno, siempre la preocupación. Desde la escuela, también acompañan el equipo educativo, también el primer nivel, de distintas comunas, de la municipalidad, y la gente, de su viviento, y bueno, tomar conciencia, de que la educación secundaria, es obligatoria, y deben, este, cursarla, aprobarla, y dedicarla a los profesores de la escuela. Bien, clarísimo. Bien, Miriam, te queremos agradecer estos minutos, fuiste muy, muy clara, muy imprecisa con la información. No, gracias a ustedes, que les corresponde para la que nos decimos. Gracias. Allí estaba Miriam Manabela, que es, Supervisora Regional de Nivel Secundario. Tenemos algunas dificultades en el audio, creo que se llegó a entender, en general, lo más importante que nos decía. Gracias.